Toca Maño, sonido Galaxy Noé Pérez, sonido Romano Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Esto ya la piel nos lo dirá ¿Para qué jurar y prometer? Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos Yo no sé odiarlos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Los hermanos flores Sonido Samurai Los Yankees del Sabó Los Yankees del Sabó Y un café pasamos al sofá Un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solo tú y yo Todo lo que ves Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí?